En una conferencia de prensa, integrantes de 100% Santa Fecino presentaron propuestas contra la violencia de género, las adicciones y el narcotráfico. Participaron el doctor Raúl Cariñano, el doctor José Manuel García Porta, legisladores, dirigentes y candidatos del espacio. Respecto a la violencia de género, se presentaron dos importantes proyectos que tienen por finalidad garantizar la integridad física y psíquica de la víctima, poner en manos de los magistrados nuevos herramientas procesales, así como también dotar de celeridad a los procesamientos judiciales. En cuanto a la lucha contra las adicciones, se dio a conocer un proyecto de ley para la creación de un programa provincial para la erradicación, prevención y asistencia en casos de adicciones. Cabe destacar además que en relación a la lucha contra el narcotráfico, el diputado nacional Oscar Cachi Martínez no acompañó en el Congreso la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo y no votó la ley de blanqueo de capitales. Auspicia este programa, comisiones Baleani, firmat, venado tuerto y redespacho, San Juan 1219, firmat. Bienvenido, buenas noches, aquí estamos cerrando la semana informativamente hablando. Esto es TDC Noticias, edición de viernes. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, para contarles las últimas noticias de la semana, por lo menos en nuestra propuesta, que es de lunes a viernes, seguramente surgirán más el sábado y domingo y estaremos nuevamente el lunes encontrándonos. ¿Con qué adelantos de temas que vamos a desarrollar? Adelantos diversos. Uno específico tiene que ver con la palabra del abogado, el doctor Antonio Di Benedetto, en este caso que se ha convertido en el defensor de Mayer, el chico que fue golpeado en la comisaría 13 de la ciudad de firmat. Lo otro tendrá que ver con la realidad de diferentes comunidades. En este caso pasaremos por Chanear Ladiado para tener la palabra de la Presidenta Comunal María del Carmen Manacero y hablar de las cuadras de cloacas que se van a venir a través del plan Más Cerca y también un convenio firmado con la cooperativa de esa localidad. Y por otro lado, también repasar parte de la realidad que tiene Café Rata con la posibilidad de los carnés de conducir, algo que ha llegado a diferentes localidades y que está ahí en trámite en esa localidad. En lo que hace a la ciudad de firmat, lo adelantábamos, estuvimos charlando con la Presidenta de firmat gas, hablamos de Nora Giampaoli, en relación al consumo en estos días, teniendo en cuenta la ola polar y bueno, cómo está firmat gas en lo que hace a la prestación del servicio. Hoy vamos a tener esa primera parte. Más de lo que tiene que ver con esta reunión, consulta pública respecto a la construcción de la autopista, ex autovía. En este caso, atención Chavás, porque vamos a tener tanto a la Presidenta Comunal, Cecilia de Francesco, de alguna manera argumentando algunos puntos a tener en cuenta para la gente de vialidad. Y también Osvaldo Salomón, que van a ir a las urnas prontamente en esa localidad. En este caso, planteando diferentes temas y en algunos casos coincidiendo en relación a la autopista cuando pase por Chavás. Y también vamos a estar referenciando este grupo que viajó al norte. Hemos tenido un adelanto hoy, la segunda parte del hormiguero que estuvo en el Chaco. Y vamos a tener más, bueno, la experiencia de alguien que tiene que ver con el grupo, el hormiguero, que es de villada y lo va a estar contando en el día de hoy, regionalizando de alguna manera este tema. Y además la presencia de Silvia Rocha, la Secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana en vivo, para abordar diferentes temas que hacen a una preocupación hoy en la ciudad de Firmat, que tiene que ver con varios robos que se han reiterado en los últimos días en nuestra ciudad. Esto, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero te cedo el comienzo a vos, que sos el que tenés parado. Exactamente, y tiene que ver con un adelanto. Les decía recién, hola de frío polar, mayor consumo de gas. Fuimos a hablar con la presidenta de Firmat Gas, Nora Giampaoli, para saber cuál es la actualidad de esta empresa y cómo está el servicio. Siempre en estas épocas tenemos algún inconveniente en cuanto a la presión del gas. Obviamente que surge un incremento en el consumo y hay días y horarios picos, como por ejemplo, sábado a la noche o días de semana, desde las 8 o 9 de la noche surge un consumo obviamente normal, que hace que baje la presión en algunos sectores de la ciudad. Y bueno, y en algunos casos algún regulador que puede llegar a saltar por una cuestión de seguridad. No ha pasado más que lo que viene pasando todos los años en esta época. No tenemos un agravante este año en particular. Y en lo que hace al consumo, ¿ya pudieron medir si se consume más, si se consume menos? Justo, bueno, estamos en estos días donde hizo mayor frío. Sí, estos días obviamente el consumo supera los parámetros habituales y normales, pero es algo previsto. No hay un exceso de consumo que nos pueda estar modificando el tema del servicio. Todos tienen asegurado su servicio. Ya te vuelvo a repetir, hay algunos inconvenientes que debido a horarios picos de consumo, que pueden en algunos hogares pueden llegar a tener algún inconveniente, pero que se solucionan desde el momento que llaman a la guardia de firma gas. ¿Cuáles son los consejos para el vecino en sí en estos días? El consejo es reiterar lo que venimos diciendo siempre, el uso racional del gas. Y cuando hablamos de uso racional del gas, no hablamos del no uso del gas. Todos sabemos que es un servicio esencial, sobre todo en esta época del año, y que requiere un cuidado. A eso nos referimos con uso racional. No calefaccionar con hornos, desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la seguridad. Utilizar las preparaciones con una temperatura natural, no sacar las preparaciones del freezer y llevarlas al horno. Y calefaccionar los lugares del hogar que se utilicen. Los sectores que no se utilizan es conveniente ni siquiera en piloto tener los calefactores. Esta es una primera parte de la charla que teníamos con la presidenta de firma gas. Hablamos de Nora Gianpaoli respecto al consumo en estos días que ha aumentado indudablemente, y que por ahora lo viene sobrellevando bien firma gas, más allá de que ha tenido algunos inconvenientes que lo han resuelto. Dicen que están trabajando de manera permanente, inclusive por la noche, para resolver algunas cuestiones. El lunes vamos a estar ampliando, vamos a estar en el terreno del cargo, que se está pagando estas nueve cuotas, y que ha generado en algunos casos alguna confusión en relación a si se tiene que pagar o no se tiene que pagar. Que también hubo una presentación judicial de parte de la doctora Marina Ezec, se lo consultábamos también a Leonel Maximino días atrás. Bueno, el lunes vamos a estar ampliando respecto a este tema. El doctor Antonio Di Benedetto, abogado de Venado Tuerto, se ha constituido como el defensor de Alexis Meyer, el chico que fue golpeado en la comisaría número 13 de la ciudad de Firmat. Aquí Di Benedetto va a explicar por qué se va a constituir como querellante, va a hablar de delito aberrante de falsedad ideológica, para introducir en el tema de la defensa. Sí, la familia se puso en contacto conmigo, automáticamente me constituí como querellante dentro de esta causa, ante el señor fiscal, que es el doctor Jorge Pozzi, de la localidad de Menincué, ya que se tramita allá. Estuvo algunos días tramitándose en Venado Tuerto por la feria judicial, pero ya el juez natural es el doctor Leandro Martín. Ya presenté los escritos correspondientes como querellante, y el día martes próximo, durante la mañana, se van a hacer las audiencias, tendiente a que ya quede firme mi carácter de querellante, con citación de la parte contraria, que son los abogados de él, de los imputados. Bueno, se trata de un delito naturalmente aberrante, estamos hablando de torturas, estamos hablando de falsedad ideológica, todo en concurso real, y naturalmente que en esta época, donde se hace mucho hincapié en el respeto de los derechos humanos, que desde una autoridad policial se cometa el delito de tortura, es un delito naturalmente grave. ¿Qué significa constituirse como querellante? Bueno, significa que en representación de la víctima podemos instar todo tipo de pruebas, es una especie de colaboración en compañía del señor fiscal, que es el que actúa en representación de la sociedad, nosotros actuamos en representación de la víctima, pero con las mismas facultades que tiene un fiscal. Podemos instar las pruebas, podemos naturalmente impulsar el proceso, podemos llamar testigos, podemos crear nulidad, plantear nulidad, o sea, todo tipo de situaciones hace que existe una verdadera participación en favor de la víctima que antes no existía. A través de la reforma y del código de transición que arregle actualmente el código procesal penal, tenemos la posibilidad de actuar como verdaderas partes en favor de la víctima. La semana pasada trascendió a través de Apropol, que no es una institución independiente, sino que algunos de los abogados que patrocinan a los policías, según tengo entendido, pertenecen a Apropol, o sea que no es un informe autónomo. La cuestión del informe forense que supuestamente plantea la no existencia de torturas a través de descargas eléctricas. ¿Vos tuviste acceso a esa información? ¿Es oficial? ¿Ya consta en el expediente? Mira, el expediente ya pedí fotocopias, todavía no tuve acceso en forma completa, a partir del día de mañana o del martes ya voy a tener una participación ya total sobre el expediente, pero tengo información que hay un informe médico que de acuerdo a lo que yo vea, voy a merituar si corresponde o no a algún periodo de nulidad, pero la tortura no pasa solamente porque una persona sea llevada a tortura mediante picana eléctrica o electricidad, sino que pasa por actos de tal violencia que impliquen un sufrimiento innecesario sobre la víctima. Acá pudo haber descarga eléctrica, pero también hubo otro tipo de tortura a través de agua, manguera de agua y una serie de actos violentos que hacen a la tortura en sí. No hace falta que solamente la tortura pase por una picana eléctrica o no. Va a seguir hablando el doctor Di Benedetto en este caso, en referencia al juez de la causa, al juez Martín, lógicamente al fiscal Posi, él habla de la tranquilidad que le dan por las actuaciones realizadas, también revisa hacia atrás que han tenido buenos jueces el sur de Santa Fe, va a realizar hasta detalles ligados a la dictadura y con respecto a su defendido, también habla del daño psíquico y otras cosas que vale la pena escuchar. Estoy muy tranquilo con la actuación del doctor Leandro Martín y con la actuación del doctor Jorge Posi, son personas a las cuales conozco y estoy seguro que están comprometidos en todo tipo de investigación delictual, pero fundamentalmente esta que tiene una gran trascendencia por la manera en que fue propiciada de parte de los agentes de policía, nada menos por parte de agentes de policía que son los que deben guardar el orden y defender los derechos de las personas, naturalmente vienen de parte de ellos. Así que estoy tranquilo en cuanto a la investigación. Recuerdo en cuanto a lo que vos decís, en el pasado tuvimos muy buenos jueces como el doctor García Méndez, el doctor Rizzo, el doctor García Méndez fue una persona que en pleno dictadura militar denunció algunos hechos de desaprecio que ocurrió en la localidad de Menincueque y después fueron reconocidos. Así que tenemos muy buenos jueces y en particular el doctor Martín, estoy muy tranquilo porque hace una investigación exhaustiva y totalmente objetiva. En particular esta cuestión de la defensa de tratar de, a través, vía el informe, supuesto informe del médico forense, hacer cambiar la carátula de tortura a premios ilegales, ¿tiene que ver con una cuestión respecto a la dimensión del delito que puede influir en la libertad o no de los imputados? Claro, yo supongo que de la defensa van a tratar de que se recaratule la causa desde tormento, perdón, si bien digo de torturas a premios ilegales. ¿Por qué? Porque naturalmente que las torturas tienen una pena de 8 a 25 años, como el homicidio, y los premios ilegales permiten la escarcelación de los imputados. Pero desde mi punto de vista no existen a premios ilegales. Fue mucho más allá el sufrimiento propiciado de la víctima que hace naturalmente que estaba hablando de torturas. Lo demuestran los hechos, lo demuestran que la persona estaba desnuda en la comisaría, lo demuestra el hecho de que se escapó desnuda de la comisaría, y aparte la secuela psíquica, la secuela del daño moral que produjo la víctima hace que naturalmente, sin lugar a duda, estemos hablando de torturas. Dentro de los delitos que se le imputan, estamos hablando de torturas, falsidad ideológica, ¿por qué? Porque se han hecho actuaciones que son falsas, y además privaciones legítimas de libertad porque la persona no había ninguna orden de detención, y se la privó de la libertad, se la llevó a la comisaría y se cometieron los actos de tortura. O sea que es un combo delictual naturalmente que hace que estamos hablando de concurso real, sin lugar a dudas. ¿La falsificación ideológica o por qué? Porque se han hecho esas actuaciones totalmente para avalar esa situación de torturas y de detención que fue ilegal, se trató de hacer algún tipo de sumario y de actuaciones policiales para tratar de justificar con documentación por qué la persona estaba detenida ahí. Entonces naturalmente es totalmente, hay una falsedad ideológica en esa instrumentación. Para cerrar este tema, vale la pena también recalcar lo que dice el abogado, las garantías que le da la actuación del juez y del fiscal, y después sobre el final, a entender de Di Benedetto, representa una figura que él nombra que es un combo delictual. Bueno, en el día de hoy ya he tenido la información que me falta terminar de ajustarla, vamos a tener lo que tiene que ver con la entrega de las netbooks en el plan Conectando Igualdad en la ciudad de Firmat y también de Lortondo, que había una duda a qué establecimiento educativo iban a llegar. Bueno, hoy lo vamos a estar confirmando y en el número, en el transcurso de nuestro programa. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor, tenemos la invitada esperando. Está Silvia Rocha para charlar en instantes con nosotros y también vamos a tener, vamos a pasar por Chabás y por distintas localidades. Vamos a tener la palabra de la Presidenta Comuna de Chanear, vamos a pasar también por Café Rata. Ya volvemos, tenemos más noticias. Centro de Diagnóstico por Imágenes, junto a Encor. Doctor Ricardo Escola, Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465, 1544-4562. Nueva dirección, Santa Fe 1231. Firmat. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. Haciendo uso racional del gas, evitamos los gases invernaderos, el calentamiento global y el cambio climático. Apaga el piloto del calefactor cuando no lo necesites. Abrigate, en lugar de usar en exceso la calefacción. Duchate, en lugar de bañarte. Llamá a un técnico para limpiar regularmente los quemadores de cocinas y calefactores. Al cocinar, tapa las ollas. En las industrias, mantén los equipos de gas en buenas condiciones. De esta forma, ahorramos gas y cuidamos del medio ambiente. Es un mensaje de Firmat Gas y la Municipalidad de Firmat. La libertad de expresión es un derecho humano. Señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC. Tu manera de ver las cosas. Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Además disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica Tienda de diseño 10% de descuento todos los días en Isernogar Y Calzados Mariela Martes, miércoles y jueves 10% de descuento en Country Look Nueva tarjeta APLA Desde el Consejo Municipal En su 50 aniversario Queremos celebrar junto a toda la comunidad firmatense Este medio siglo de historia Que vive hoy institucionalmente un momento histórico Con más de 30 años de fortalecimiento democrático ininterrumpido Como cuerpo deliberativo Legislativo y plural Intentamos y trabajamos por estar permanentemente a la vanguardia En cuanto a la toma de decisiones que fomenten la participación de la ciudadanía A través de la publicidad de cada acto legislativo De la facilitación del acceso a la información pública a cargo de nuestra Secretaria de Prensa Con las transmisiones en vivo de sesiones y comisiones a través de nuestra página web Soñamos con un consejo que sea visita obligada de escuelas Instituciones Ciudadanos Soñamos con contribuir a la construcción de un futuro mejor para todas y todos Y estamos convencidos que este sueño, que es de todos Inevitablemente se realizará si priman en nuestra comunidad la participación La solidaridad La justicia Y la convicción de que formamos parte como ciudad De un verdadero sueño colectivo Sergio Stampone Presidente ¿Cómo se vota en las elecciones primarias? En estas elecciones conviven dos sistemas de votación El de boleta tradicional, para diputados nacionales Y el de boleta única para cargos locales En el lugar de votación, acreditás tu identidad con tu documento El presidente de mesa te dará un sobre para la boleta tradicional En el cuarto oscuro, elegís la boleta de tu preferencia para diputados nacionales La colocás en el sobre Y al salir, depositás el sobre en la urna correspondiente Luego, el presidente de mesa te dará la boleta única y un bolígrafo En el box, marcas la opción de tu preferencia para los cargos locales Pregás la boleta y al salir, la depositás en la segunda urna Solo en las ciudades donde se elige intendente, esta urna tendrá dos bocas Para finalizar, firmás el padrón y recibes una constancia de emisión del voto Más info en www.santafe.gov.ar barra elecciones 2013 o al 0800 555 1110 Gobierno de Santa Fe AXA herramientas Ferretería, bulonería, jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluel, Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot, Dewalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas manuales Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Cortacésped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmá, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 420 201 Henry Ford dijo una vez El 50% de la publicidad es completamente inútil La cuestión es saber cuál es ese 50% Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes Comunicate al 03465 421 988 Al mail info arroba tdconline.com.ar www.tdconline.com.ar Tu espacio publicitario está en TDC Tu manera de ver las cosas Te invitamos a recibir el verano en forma Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir Te ofrecemos sala de musculación Rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145 de lunes a viernes de 18 a 21 y 30 Atención personalizada En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte Toda la línea de calzados chapatito, bebetón, gordito y primeros pasos Artículos de perfumería Cherubel También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en 3 cuotas sin interés Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento Carrusel Visítanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 Bis Firmad y encontrá muchas cosas más En el día de ayer estuvimos presentes en lo que fue la tercera Hablamos de las reuniones de consulta pública en relación a la obra de la autopista Y bueno, hablamos con diferentes protagonistas En este caso la presidenta comunal de Chabás, Cecilia de Francesco Argumentaba algunos puntos a tener en cuenta cuando la traza pase por esa localidad Nosotros le pedimos varios puntos fundamentales Uno de ellos es que haya una circunvalar Como saben, la mayoría de gente que conoce Chabás Nosotros tenemos acopios muy importantes Y que si no hacemos, que están a la vera de la 33 Y la aceitera que no está, que tiene una dársena en la 33 Y donde tendremos que tener un acceso directo por una circunvalar Porque si no, no estamos solucionando el tema de los camiones que ingresan a la localidad Por donde está trazada la autopista estarían ingresando por la calle Mitre Que es una de las calles céntricas Y obviamente que lo que esto implica para nuestra localidad es un riesgo muy grande Bueno, después también planteábamos el mientras tanto La ruta 33 tiene un desgaste importantísimo Necesitamos que se mantenga la ruta 33 Y además necesitamos una travesía urbana Algo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo Donde tenga semáforos intermitentes, retardadores Una ciclovía para la gente que va a trabajar a los acopios Una senda peatonal Y bueno, por supuesto que vamos a colaborar en todo lo que sea necesario Para que la autopista se realice Estamos muy contentos con esta audiencia Pero necesitamos que nos atiendan también todo este pedido que estamos realizando ¿Cuánto impacto tiene la cantidad de tránsito de camiones por Chabás En el tránsito mismo de la localidad? ¿Cuánto tiene que trabajar usted en el ordenamiento? Nosotros trabajamos muchísimo Para que te des una idea En momentos picos Aceiteras están ingresando mil camiones diarios Aceiteras solamente O sea que imagínate entre lo que entra y sale La cantidad más allá de los camiones que pasan por nuestra localidad Así que como dije cuando antes hice la expresión oral Los inspectores viven en la calle arriesgando su vida Así que lo que nosotros estamos pidiendo es un poco este tema Porque si no hay una circunvalar La gente va a seguir usando la ruta 33 No la gente común La gente que viaja en auto Pero sí la de los transportistas Vos hablabas también de la iluminación de los cruces de ruta Sí, hay cruces que son de rutas nacionales y provinciales Y donde nosotros realizamos un pedido a vialidad Donde lo venimos reclamando hace bastante tiempo Porque las luces no están funcionando Y necesitamos, como así también habíamos reclamado Que eso no lo dije en la expresión oral Pero donde está la 178 Que cruza la 33 Mucha gente, hubo muchos accidentes por gente que pasa de largo Porque termina la ruta y no está señalizada No hay luces, por ejemplo No hay luces, hay poca cartelería Bueno, eso es un poco lo que estamos reclamando en el hoy, en lo inmediato Y por último, usted, por lo menos en tu caso Subiste con alguien que es de la localidad de Casilda Y él habló de tres localidades que están en la misma situación Hablamos de Villada, Chabas y Sanford Sí, nosotros trabajamos con el ingeniero Crena Y bueno, como se me ocurrió llamar y organizar una reunión Con los demás presidentes Con el presidente comunal de Sanford y con el presidente comunal de Villada Y traer una propuesta conjunta Porque yo les explicaba De que si nosotros no solucionamos el problema con la circunvalar Los camiones van a seguir Sanford y Villada van a seguir recibiendo los camiones que entran y salen de Chabas En un ratito vamos a escuchar Osvaldo Salomón Que también subió al escenario, se inscribió, pidió hablar Y en algunos puntos se coincidió con el pedido de la presidenta actual comunal de Chabas Y en otros fue un poco más allá Hasta acercó algunas posibilidades y alternativas de traza De modificación de traza cuando se lleva a esa comunidad Tal vez, digamos, por lo menos hasta donde pudimos escuchar nosotros La que más problemática tenía en relación a la traza Y al pasaje precisamente por esa comunidad Y lo que sí se recalcó Y hablo de ambos lugares Hoy en veredas diferentes Tanto Cecilia de Francesco como Osvaldo Salomón Es que en el mientras tanto ¿Qué se hace con la ruta 33? Sobre todo pensando en Chabas Y la cantidad de camiones que circulan a diario Es tremenda Y sobre todo en el ámbito urbano En el día a día que le ocasiona muchos problemas Claro, la determinación es desvíos hacia algún lugar O desde algún lugar Porque más dinero no se puede poner Sí, yo creo que acá hay que rediscutir De qué manera se concesionaron las rutas Porque, y después lo vamos a escuchar a Osvaldo Salomón Digamos, cuando uno concesiona una ruta Y la única responsabilidad que corta el pasto Y que la pinte de vez en cuando Está complicada esa situación Entonces, no hay inversiones sobre la traza Y esto se complica Pero bueno, vamos a ver qué pasa Lo cierto es que uno se ilusiona Con esta posibilidad de autopista Se habla del 2020 Bueno, esperemos que se pueda llegar a buen término Sí, yo quiero destacar esto de las consultas públicas Como un ámbito importante Para que cada uno pueda manifestar Su problemática, su queja Si se quiere, en algunos casos Productores de agropecuarios O los presidentes comunales e intendentes Cuando afectan a cada una de las comunidades La tenemos a Silvia Rocha Que es subsecretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana O de Seguridad y Prevención Ciudadana ¿Cómo es, Silvia? Buenas noches Prevención y Seguridad O Seguridad Siempre te corrijo lo mismo Sí, sí, porque es como que ya lo voy a tener De por vida, este error Pero bueno La idea era charlar un poquitito de diferentes temas Hoy creo que hay una comunidad Que está ciertamente preocupada Porque se han suscitado Sobre todo en este último tiempo En estos, podemos hablar de mes, mes y medio Se ha reclusecido el tema de los robos Y yo creo que ha generado Preocupación al respecto Es algo que involucra a tu área Específicamente Pero que no es una responsable total Digamos, al respecto ¿Cómo se viene trabajando Desde el área que te compete al respecto? Sí, en realidad uno a veces Tiene una mirada un poco diferente A lo que se genera en la comunidad En el sentido de que por ahí nosotros Es, digamos, normal Porque tampoco podemos pretender Una ciudad libre de delito Porque en realidad no existe Eso es una, sinceramente es una utopía Nosotros, en las lecturas que uno hace En los meses o en el año Conjuntamente con la policía Sobre el nivel de delitos Que se generan en la comunidad Por ahí solemos tener meses Donde se dan alguna serie de delitos Por ahí se generan mesetas Y por ahí volvemos a tener Algunos delitos Lo que pasa es que este último tiempo Hubo dos delitos importantes Que por ahí un poco nos han sobresaltado A la comunidad Porque justamente no estamos acostumbrados A asaltos donde se utilicen armas Entonces, si nosotros estaríamos acostumbrados Y tendríamos continuamente Este nivel de delito Casi una comunidad termina De alguna manera naturalizándolo Como te puede llegar a pasar En las grandes urbes Donde esto es habitual y común Como acá eso no sucede Digamos, hemos tenido estos dos delitos Con la utilización de armas Que de alguna manera Un poco asociado a esta situación Que se generó también en la comisaría 13 Y que de repente estemos hoy Este último tiempo hablando Sobre seguridad, sobre la policía Sobre la comisaría Sumado estos dos delitos Más algunos delitos que se dieron menores Por ahí da la sensación De como que estamos teniendo Un nivel de delito un poco mayor A lo que se da en otras épocas del año En realidad estos dos hechos Que se suscitaron estos últimos días en Firmat Son dos hechos donde en realidad Ayer vos mismo lo dijiste La policía tiene identificado Tiene ser orientado A quienes pueden haberlos cometidos Se ha actuado al respecto En el día de ayer Vos también dijiste Que con respecto a uno Ya tenían Y obviamente secuestrada La moto El arma Porque se había dado Una identificación De quienes supuestamente Habían actuado en el robo De la empanadería Y habían sido vistos también En otra actitud Habían sido detectados en la ciudad Y obviamente la policía Actúa al respecto Pero bueno Creo que se ha dado Hay un marco Que se ha expuesto Hoy en la comunidad De hablar hoy Sobre el tema de seguridad Sobre todo lo que pasó En la comisaría Que de alguna manera Genera en la comunidad Una sensación Por un lado Hay una sensación De que las cosas Por ahí No son tan normales Como parecen En realidad Nosotros lo que queremos Es llevar obviamente Primero la tranquilidad De la comunidad De que ambas comisarías Están funcionando normalmente Que la policía Está trabajando normalmente Que se están teniendo Refuerzos Los fines de semana Incluso Con la intención De poder esclarecer Estos dos hechos Que se han dado en firmar Que nosotros Desde el ejecutivo Lo aclaró muy bien El intendente El otro día Estamos permanentemente En contacto Con las fuerzas de seguridad Ya sea las locales Como la de la unidad regional Incluso del ministerio Porque a nosotros También nos preocupan Estos dos hechos Que no son habituales En firmar Y que de repente Han generado Un temor Un poco mayor En la comunidad Que lo habitual Es asumir Demasiada responsabilidad Digo A ver Que se entienda bien Lo que quiero marcar Digamos Porque la gente hoy Y ayer cité A Torterola Porque lo entrevisté Cuando pasó Lo de la 13 Dice Torterola Nosotros tenemos Que revertir esta imagen Con trabajo Y con resultados ¿No? Claro que sí La gente quiere resultados Quiere que Si alguien robó Y lo conocen Lo detengan Digo Vos marcás De alguna manera Defender esta cuestión De que la policía Está trabajando Y nos parece bárbaro Y uno también Quiere que la policía Trabaje Digo ahora Cuando Hay alguien Que es tan reconocido En el tema de los robos Todo el mundo habla Y la policía No lo puede detener Digo No es ir demasiado Decir Bueno Están trabajando Pero no lo pueden encontrar Lo que pasa Que es A ver Cuando uno habla De un personaje Conocido Con todo un prontuario Primero hay que preguntarse Por qué este personaje Está suelto Cuando en realidad Ya había tenido Había sido juzgado Y bueno De repente Tuvo una cierta libertad Como para salir De donde estaba Y no volvió Primero A ver Hay alguna cuestión Que está fallando antes Que es que Porque está suelto Y de alguna manera Su Reinserción a la sociedad Que se le intentó dar Ha fracasado Arranquemos por ahí Segundo Porque en realidad No es tan simple Digamos Cuando uno Habla con la policía Sobre las limitantes Que tiene la policía A la hora de actuar Uno logra entender Porque a veces No es tan fácil Lo que en el sentido común Hablando Podría llegar a ser fácil No lo es tan así En los operativos Vos ayer hablabas De que una persona Había dado Indicios Como para que Pudiera Prestar declaración Y dar testimonio De que esta persona Pudo haber sido La autora De un hecho delictivo Esto fue tomado Por la comisaría Tal cual Pero bueno En este sentido Lo que dice la persona Es que Supuestamente Es esta persona Pero de acuerdo A lo que le dice otro Entonces a veces Cuando eso queda Plasmado en el papel No llega a ser Una prueba determinante Para que se tome En cuenta Y un juez Pueda determinar Una orden de allanamiento Si en realidad Esta persona Está vista En un lugar privado Sabemos que la policía Vos me podés decir Esta persona Está en tal lugar Pero sin una orden De allanamiento No puede ingresar Entonces La captura Como vos bien lo sabés Se tiene que dar En la vía pública Entonces A veces No es tan simple Como lo parece El sentido común Bueno Por eso Vuelvo a lo anterior No te quiero hacer Responsable Y por eso te marcaba Anteriormente No están tomando Demasiada responsabilidad Ustedes En defender Cierta cuestión Más allá Que corresponda Cuando no tienen Digamos La potestad Como para detener Y en lo otro Digamos Si yo lo tengo Que detener En la vía pública Digamos Yo por eso Hablo del trabajo Tiene que ser De vigilancia Las 24 horas Estamos hablando De una O a lo sumo Dos personas Que se están reiterando En los robos Y no estamos hablando De uno o dos robos Yo creo que hay más robos Teniendo un cuento Un mes y medio De esta parte Con lo cual Si uno le hace Medianamente un seguimiento Un trabajo de inteligencia Es como Un poco más parecido A que uno lo pueda llegar A encontrar Digamos Yo creo que está claro En lo que estamos hablando Los dos ¿No? Me parece Y yo te entiendo Hasta dónde Querés llegar vos Con la argumentación De que la policía Está trabajando Yo creo que también Está trabajando Pero hay algo Que está frenando Esta detención Por eso Sumo a esto Vos tenés A tu cargo Y el título está bueno Es prevención Desde tu lugar Vos tenés una prevención Determinada Que tiene que ver Con la ciudadanía Y diferentes aspectos Desde otro lugar La policía Tiene otro tipo De trabajo Esto es bueno Dividirlo Te hago una pregunta A vos Digamos Vos qué pensás Del trabajo de prevención Que hace la policía Porque el tuyo Se supone que vos Uno sabe que lo está haciendo bien Vos es difícil Autocriticarse Pero de la policía Digamos Como alguien Funcionaria de este lugar Corramos en el lugar De periodista Y funcionarios Somos dos personas Que vivimos en este lugar Y que podemos tener Las mismas preocupaciones Más allá de que tenemos Diferentes cargos ¿Qué situación te deja El trabajo de prevención? Porque creo que también Apunta a lo que dice Javier Porque no es malo A veces decir Criticar también Si la policía No hace un buen trabajo De prevención Para que lo mejore Es más Torterola mismo Dice Tenemos que dar vuelta Mi pregunta es Desde aquel hecho Que manifiesta Digamos De la comisaría 13 Que manifiesta Un problema serio Puertas adentro De la comisaría Porque están los problemas Puertas afuera Del delito Pero puertas adentro Un problema serio Digamos De cómo nos tratan Digamos Como ciudadanos Más allá de Digamos Cada uno tiene que tener La defensa legal Y lo que corresponde Esto está claro Por la constitución Y por la justicia No por mano propia Más allá de eso La prevención En cuanto al trabajo Es buena Vos crees que falta Más personal Digo Introduzcamos el tema De las cámaras de firmar Yo voy al Hortondo Hay cámaras Voy a ver Hay cámaras ¿Por qué se demora tanto En firmar? A ver Más allá que no son La solución definitiva Dos cosas puntuales Primero uno En defensor De la labor policial Lo que uno tiene por ahí Es Cierto conocimiento Para poder entender En qué Consiste hoy La labor policial Por la cercanía Que de repente Uno por estar ocupando El lugar que ocupa Tiene y el contacto Que tiene con la fuerza policial Que por ahí No lo tiene el ciudadano común Es decir Uno con la policía A esta altura Y de hecho Con las reuniones que tiene Y con la preocupación Que tiene Sobre los temas Que se suceden Y por el cargo Que uno ocupa Tiene conocimiento Sobre algunas cuestiones Operativas O de investigación Que lleva adelante La policía Que un ciudadano común A veces no tiene O a veces no llega a entender Entonces Esa es una cuestión De cómo en realidad Trabaja la policía Entonces De alguna manera Lo que uno deposita Es un grado de confianza En el trabajo En la fuerza policial No es que uno Se constituye En defensor de la policía En que obviamente Uno tiene que depositar Y todos Cada uno de los ciudadanos De alguna manera Tenemos que seguir depositando La confianza En la institución policial Más allá de las personas Que hoy integren La fuerza policial A raíz del hecho Que sucedió En la comisaría 13 Que es lo que se sigue Investigando en la justicia Como corresponde Eso por un lado Por el otro También uno deposita El grado de confianza En la tarea preventiva Que hace la policía De acuerdo a lo que conoce Nosotros sabemos Que hoy Los patrullajes Se están dando Que los patrullajes De la policía De alguna manera Se acoplan Con la herramienta Que también pone El municipio Con los patrullajes De lo que es La guardia urbana La protección urbana Que obviamente Vos nombraste recién Las cámaras Y justamente Una de las cuestiones Que me gustaría señalar Es que nosotros A ver Desde Firmat Nosotros fuimos De alguna manera Un poco pioneros En instalar Las primeras cámaras En el sur de Santa Fe De videovigilancia Cámaras que se instalaron En la gestión pasada Que hoy ya han cumplido Un ciclo Y que deben De alguna manera Modificarse Complejizarse Y mejorarse El intendente Cuando dio la apertura Del consejo En su discurso Habló De que nosotros Estamos Y este año Estamos trabajando En mejorar El sistema De videovigilancia De Firmat Con la intención De que se monte Un monitoreo Porque digamos No sirve Tener cámaras Si no hay Un monitoreo Constante Entendiendo El concepto Fíjate el caso De los barrabrabas La cámara De la policía Federal Detecta todas las caras Y lo que salta Es que hay alguien Que no ha querido Agarrarlo De la policía Entendiendo Que el concepto De la videovigilancia Tiene por sobre todas Las cosas Un concepto De prevención De antes De que el delito Suceda Hoy las cámaras Que nosotros Tenemos En Firmat Nos sirven Para el después Del delito No nos sirven Para una cuestión Preventiva Por eso Uno dice Que hoy nosotros Tenemos un sistema De vigilancia Que debe modificarse Y que debe Mejorarse Y obviamente Nosotros ya Venimos trabajando En nuestro plan De seguridad Está la idea De montar Ya Venimos teniendo Ya creo que Tres charlas Con empresas Para montar Un sistema De videovigilancia En Firmat Como corresponde Con una central De monitoreo Estamos muy avanzados Y la verdad Que estamos muy cercanos A una última propuesta Que hemos tenido Con la intención De montar Hasta incluso Una central De monitoreo De videovigilancia Regional Porque cuando uno En realidad Plasma Esta idea De montar Un centro De videovigilancia No es tan simple No es así como así Son sistemas costosos Donde en realidad Uno primero Tiene que evaluar Qué recursos Hoy tiene Y en realidad Nosotros tenemos Recursos Como para aprovechar Locales Incluso recursos Regionales Que nos permitan Montar Esta idea De poder incluso Pensarla Como un sistema Regional De videovigilancia Estamos trabajando Y hablando Con la provincia Hemos tirado Algunas líneas Para que de alguna Manera La provincia Aproveche Esta idea Que nosotros tenemos De mejorar Lo que ya tenemos En Firmat Montar un sistema De videovigilancia No es tan simple Hoy se habla Incluso De la idea De montar Círculo De anillo Perfecto La cantidad Depende Del estudio Que se haga Con la intención Que uno tenga De qué es lo que Quiere hacer Si uno en realidad Quiere montar Cerrar un anillo Dentro de la ciudad En realidad Tiene que hacer Un estudio De cuál es El sector A cerrar Tiene que hacer Un estudio De qué Por ejemplo En realidad Qué es lo que Quiere mirar De ese sector Y a lo mejor No pensar Que bueno Vamos a poner Tres cámaras Todas con Con zoom Vamos a poner Cámaras con domo En realidad La cámara con domo Tiene ciertas Características técnicas Para colocarse A veces es necesario Poner dos o tres Cámaras con zoom En un mismo lugar Entonces No es una cuestión Simple Es una cuestión En la que venimos Trabajando Es una cuestión Ya está dentro De nuestro plan De seguridad Esto De hecho Las veces Que me ha tocado Subir al consejo He comentado Que está la intención De Ya estamos trabajando En esto Ya hemos tenido Reuniones Para esto Y uno Se sigue De alguna manera Capacitando Y sigue Encontrándole La vuelta Y sigue Encontrando Obviamente Que siempre Y cuando Uno puede Incluso Hacerlas Con empresas Locales Bienvenido Sea Y el monitoreo Estaría a cargo De quién La intención Es que el monitoreo Esté a cargo Obviamente Del municipio Bien Con una central De monitoreo Ya si sería Una cuestión Regional Obviamente Tendríamos Una participación Ya hemos Incluso Hablado Con algunos Presidentes Comunales Con esta intención Más allá De lo lógico Que significa El paso Dentro de la ley Que es Hacer la denuncia Digamos Como fuerza política Como partido gobernante Uno también sabe Y andando por la calle Porque transita De diferente manera Que la fuerza policial Y el político Esto es verdad Tiene mayor relación Con la gente Ustedes tienen Estadísticas propias Como para ver Si lo que se denuncia Tiene que ver Con lo que realmente Está pasando Digo Por lo que llega Boca a boca Que después Uno lo tiene que chequear Está claro Pero digo En referencia Las vecinales Y si se quiere Militantes Que uno tiene En el barrio Otra persona Hasta un amigo Porque uno escucha Demasiadas cosas Y a veces por ahí No sé si está cristalizado En una denuncia Y me parece que Ese es un tema De discutir Y a corregir Perfecto Lo que planteás En ese sentido Nosotros estamos Trabajando con dos herramientas Una es El mapa del delito Que se nos había frenado Este último tiempo Porque en realidad Estamos de alguna manera Rediseñando la página Del municipio Y eso va De alguna manera Paralelo El mapa del delito Que nosotros Veníamos trabajando Y que ya estaba diseñada La idea básica Está diseñada Tiene que ver justamente Con un canal Informal de denuncia Donde nosotros Podamos de alguna manera Chequearlo Que informalmente No está ingresando Porque eso sucede A la comisaría Exactamente sucede No debería suceder Porque nosotros Volvemos al mismo punto El político Tiene esa posibilidad Que quizás la policía No la toma El político Tiene esa posibilidad Porque es el que está Representando al pueblo No es lo ideal No es lo ideal Estamos claros Nosotros seguimos sosteniendo Y queremos que la gente Se acerque a la comisaría Pero si está dando vuelta Hay que llegar hasta el final A ver si es verdad O realmente es murmullo Exacto Y además Entendiendo que todo esto Que se genera Estos murmullos Que se generan Muchas veces Además tergiversan En realidad Los verdaderos sucesos Muchas veces Generan miedo En la comunidad Y generan sobresalto Y en realidad A veces no es Lo que sucedió Muchas veces dicen Sí, bueno Sucedió tal cosa Pero en realidad La denuncia Nunca llegó a la comisaría Y eso a veces No es bueno Y no ayuda En el tema de la seguridad O sea De alguna manera Hay que empezar A involucrarse En el tema del asero Cuando hablamos De seguridad democrática Hablamos de una Comunidad que empieza A involucrarse En el tema de la seguridad Te hablaba del mapa Del delito Como una de las herramientas Bueno La otra herramienta Que nosotros Estamos implementando En este sentido Que ya tuvimos La primera experiencia Son los foros barriales Que no tienen que ver Con las juntas de seguridad Porque la dinámica De trabajo es otra Justamente tiene que ver Con que la comunidad Empiece de alguna manera A involucrarse En sus propios problemas Nosotros también En este sentido Estamos participando Del programa vínculos Que es un programa Que lanzó la provincia Con respecto a Lo que es Seguridad democrática Y prevención social Del delito Y de la violencia Este programa Lo que intenta Es darle a las comunidades A los municipios Y a las comunas Herramientas Para que La propia comunidad Empiece a discutir Sus propios problemas Sus propios conflictos Hoy ya no se habla De la seguridad De la seguridad Como un paradigma Del control A todo el trabajo La humanidad No termina el día de mañana Convirtiendo un delito Está haciendo lo que no debe Por eso para nosotros Es una herramienta Es una herramienta Es una herramienta de prevención Algunas contienen Y en este caso Para nosotros Las vemos como una cuestión De prevención Entonces bueno Estos foros barriales Que nosotros Lo arrancamos En el barrio Fredrickson Podemos decir Con mucho Con poca gente No importa la cantidad De gente Porque también a veces La gente no tiene Muchas ganas de participar Es una práctica Que hay que empezar a hacerla Entendiendo que hoy Hablar de seguridad No es un tema nuevo En realidad Cuando Desde qué tiempo Empezamos a hablar de seguridad Tendrá menos de 20 años En que en realidad Empezamos a hablar de seguridad Entonces es un ejercicio Que tenemos que empezar a hacer Está bueno hablar de seguridad Está bueno que la comunidad Se involucre Así que bueno Por ejemplo El mapa del delito Los foros barriales Son dos herramientas En las que nosotros Venimos trabajando Un poco enmarcados También en este programa Vínculos Que te termino de decir Tiene que ver con esto Con darle a los municipios Y a las comunas Herramientas Para que la propia comunidad Empiece a discutir Participamos en este sentido Primero de una etapa Que es la capacitación Nosotros venimos teniendo Capacitaciones En materia de seguridad democrática En materia de violencia de género En materia de prevención social Con expertos como Alberto Binder Martina Piolaza Que fue la última Capacitación que tuvimos Me acompañan Estas capacitaciones Por ejemplo Elisa Cosito Que trabaja En el grupo de emergencia Que tenemos montado En la municipalidad Para trabajar los casos Específicamente Con el centro De atención A la víctima De violencia familiar Y abuso sexual La secretaria de promoción comunitaria También ha participado Entendiendo justamente Que el tema de la seguridad Hoy de alguna manera Atraviesa a todas las áreas A la cultura A la promoción comunitaria Y en sí A todos los aspectos de gobierno Silvia Silvia, te agradecemos Seguramente vamos a tener Otra oportunidad de charlar Porque es amplio Porque seguramente Va a haber más chances Me interesa Lo que marcabas En este trabajo El tema vínculos También sobre las cámaras De seguridad Fundamentalmente Porque también Va a permitir Que poder cubrir Otras áreas Y diagramar mejor La seguridad en firmar Tal vez las cámaras Cubran un lugar El patrullaje De la patrulla urbana Más el patrullaje De la policía Poder estar Un poco más cubierto Son distintas herramientas Digamos No hay una solución Única para el tema De la seguridad La policía Tiene una función El municipio Tiene una función Nosotros como ciudadanos Tenemos una función De la que nos tenemos Que empezar a hacer Un poco más cargo Entonces Entonces son Todas herramientas Que se van acoplando Para trabajar Hacia un mismo fin Así que bueno Sí, con respecto A las cámaras Seguramente Dentro de muy poco Tengamos ya Alguna novedad Un poquito más enmarcada Pero estamos trabajando Con esto Y con el programa Vínculos Lo que me faltó decirte Es que una vez Que uno termine La etapa de capacitación La idea es Bajar a la comunidad Y si se logra Que la comunidad Haga un proyecto Ese proyecto es financiado Por el gobierno provincial Gracias Gracias a ustedes Ahí está Silvia Rocha Secretaria de Prevención Y Seguridad Se quedó ¿Viste? Me quedó Tanto va a quedar Prevención Que va quedando Bueno Diferentes temas Seguramente Mucho más Para hablar A lo largo de este tiempo Lo seguiremos haciendo Pero nos tenemos Tenemos que ir a la pausa Sí señor Después Vamos a pasar Bueno Vos tenés a Salomucho Ya lo tuve Pero siempre tiene Tela para cortar Y en este caso Les propongo revisar La realidad de Chanear En obras públicas En este caso Se viene en cloacas Y una especie de convenio En realidad No más que una especie Es un convenio Firmado con la cooperativa Para alargar la cantidad De cuadras Ya volvemos Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta Para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo Modernizá tu living Cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante Que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llámanos al teléfono 03465 154 17 17 173 Carreras En el mes del aguinaldo Petenati Hogar Con precios de locos TV Noblex LED 32 pulgadas Soporte pared de regalo 2.999 pesos de contado Y para pasar este invierno Calefactor Coppens único 2.000 y 4.000 calorías Tiro balanceado 15 cuotas de 84 pesos Y recordá Super Promo Aires Acondicionados Frío o calor 10 cuotas sin interés Contado 25% de descuento En Petenati Hogar Todo es más fácil Fierro Beck Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firma Art Laminados y trasfilados en distintos aceros Más le pedís, más te da Cosechadora Basali AX 7500 Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo Mi trabajo cotidiano consiste en promover la inclusión social Con políticas preventivas Desarrollando las potencialidades de las personas Para que ellas puedan por sí solas salir de su condición de vulnerabilidad Y ejercer sus plenos derechos Cuando hablamos de derechos Hablamos de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes Pero también los derechos de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores Y de las personas con discapacidad Nuestra gran apuesta la hacemos en el territorio Allí estamos, todos los días Conteniendo, acompañando y buscando juntos estrategias Para hacer frente a las complejidades sociales Municipalidad de Firma Art Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Mef, un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria Mef es el lugar más completo en Firma Art Y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podés encontrar Veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos firma Art Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Los viernes 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en Distribuidora GF Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario Nueva tarjeta APLA Maderera Colón Techos Maderas nacionales e importadas Fibro fácil Melaminas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante en Cielorrasos Isober Representante de vigas multilaminadas Wood Herrajes para muebles y obras Salamandras Trommel Muebles de jardín Como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550 Teléfonos 422-695 Fimcolon arroba yahoo.com www.madereracolon.com.ar Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfonos 03465 156-57-314 156-69-611 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance En el bloque anterior entregamos la palabra de Cecilia de Francesco Quien es la actual presidente comunal de Chabás Ex presidente comunal es Osvaldo Salomón También estuvo en la consulta pública por la autovía, autopista Él marcaba en algunos casos coincidiendo con Cecilia Las problemáticas que puede generar a la comunidad de Chabás Y también acerca algunas soluciones en la modificación de la traza Llegando a esa comunidad Sí, recién lo hablábamos con el ingeniero Noste Que fue el que hizo el primer informe Particularmente Y quedamos, bueno En reunir a las fuerzas vivas Por un lado los productores agropecuarios afectados Por el otro lado los productores agropecuarios que quedan aislados por la autopista Porque como hay una sola conexión Que es la de la calle Mitre precisamente Hay aproximadamente un tercio del distrito rural de Chabás Que son 10.000 hectáreas Que no van a poder cruzar de un lado al otro Y que el único lugar que tienen para poder cruzar Es precisamente este acceso de la calle Mitre Que tiene dos inconvenientes Uno, que el acceso sale al centro de la localidad Y por lo tanto para un auto no hay problema Pero para el tránsito pesado Para una cosechadora Para una sembradora Para tractores con acopladitos Realmente generaría un conflicto importante Y además La zona por donde pasa la autopista Es toda una zona que tiene bajos naturales Y cursos de aguas Una de las lugares que nosotros utilizamos Como retardatario de ingreso de agua A la zona urbana Es precisamente la calle Mitre Que tiene con puertas Entonces cuando nosotros cerramos Esa calle Mitre A lo mejor por un par de días Tiene medio metro de agua Y lo vamos abriendo gradualmente Cuando se descomprime el agua Dentro del radio urbano Y con eso evitamos inundaciones Que antes eran muy comunes en Chabás Entonces, digamos Si el acceso va a tener Entre 15 centímetros O medio metro de agua Cuando hay una lluvia muy importante No se va a poder transitar Entonces Chabás se va a quedar aislado Del tema de la autopista Van a tener que irse por la 33 O a Villada O a Sanford Para poder tomarla Este es un tema central El otro tema central es Los que quedan De un lado y del otro Por la circulación del agua Del tema hidráulico Para que los campos No se vean afectados Y lo otro que nosotros Estamos planteando Es cómo Aquellos que trabajan campos Del otro lado de la autopista O sea, del sector Y está la autopista No del sector Que va a quedar Del lado de Alba No cómo pueden acceder A la misma Y un tema Que para nosotros Es central Es vital Y que venimos planteándolo Desde que empezó Esta discusión De la autopista Rosario Rufino Porque pensábamos Que si va a ser Por el sector oeste Y si va a ser Por el sector este Es el tránsito De camiones Es el ingreso De camiones Aceitera Chavás Vos tenés ingresando Hoy un promedio De 60.000 camiones Por año Que después Tienen que salir Generalmente Vienen del sur El 90% Vienen del sur Por un tema De contraflete Y se concentran En 3 meses O sea que 50.000 camiones De los cuales 40.000 Entran en 3 meses Si nosotros No tenemos Un buen acceso Recién el ingeniero De la consultora Dice Bueno Pero eso Lo vamos a solucionar Bueno Buena noticia Para Chavás Vamos a solucionarlo Si no Otra vez Nos iríamos Hace 10 años atrás Cuando los camiones No tenían Por donde ingresar Ingresaban por el radio urbano Y eso genera Un riesgo tremendo En la vida De la gente En el tránsito diario Y en Los embotellamientos Que generaría En cada uno De los lugares O sea que Nos parece que son Cuestiones Que hay que plantear Bueno Ahí está No era en este tramo Pero si Seguramente La semana que viene Hoy es viernes Así que volveremos El lunes Va a estar acercando Algunos datos Que es la misma carpeta Que le presentó La gente de Vialidad Y que se va a llevar La gente de Vialidad Para Bueno Tratar de consensuar Entre lo que Ellos han Determinado como traza Y los pedidos Que en cada una De las comunidades En este caso En Chavás Se ha hecho De parte de los habitantes En este caso Protagonistas De la política local Vamos a pasar A chanear la diada Y en este caso Vamos a poner En pantalla La palabra De la presidenta Comunal María del Carmen Manacero En primer término Se vendrán Cinco cuadras De cloacas Para cuadras Que lo están necesitando Lógicamente está Y a través de un convenio Con la cooperativa Esa insensión de dinero Serán de 500.000 pesos Permitirá también Estirar a 20 cuadras Y por otro lado También repasar El tema viviendas Y para viviendas Hay que tener terrenos Atento con esta buena idea Que han tenido en Chanear Nosotros Firmamos un convenio Por cinco cuadras De cloacas Con el Enosa Por este plan Más cerca Y a su vez Hicimos una contratación Directa Con la cooperativa De servicios De acá De la localidad Entonces ellos Esto es como Esta Recepción de dinero De 500.000 pesos Que es una suma Bastante importante Ellos la van a utilizar Como una inyección Para no solamente Hacer cinco cuadras Sino ampliarnos Hasta 20 cuadras De cloacas Lo que implica La verdad que Reactivar un poco El tema Porque por ahí Se hacían Dos cuadras Cada tanto O tres cuadras Cada tanto Y ahora Con esto En poco tiempo Vamos a realizar 20 cuadras Que estaban Muy solicitadas También por los vecinos Así que bueno Nos parece Un programa Bastante interesante Del gobierno nacional Que llega Al territorio Porque por ahí Eso es lo Lo más dificultoso Ellos están en Buenos Aires Nosotros estamos acá Un pueblo chiquito Sin embargo Esto nos da acceso A esas Pequeñas Grandes obras Como le digo yo Hay una buena idea Que tienen ustedes Y que tiene que ver Con la problemática Habitacional También que se da En cualquiera De los lugares De la región Que tiene que ver Con los terrenos Ustedes han tomado Una decisión Desde la comuna Sí Nosotros teníamos Tenemos la playa La actual playa De camiones En donde había Estaban trabadas Las escrituras Teníamos un problemita Ahí con Con las escrituras Que viene Data de 20 años atrás Logramos destrabar Ese tema Como para que Las escrituras Como para que Esos terrenos Queden a nombre De la comuna Y entonces De esa manera Podemos venderlos Así que vamos Vamos a sacar A la venta Para la venta De esos lotes Son en total 30 lotes Que lógicamente Van a ser destinados A vivienda única No a A especulación Ni nada Y bueno Y la playa de camiones Se va a trasladar Al predio De la sociedad rural Que también hicimos Un convenio Con la sociedad rural Para que nos presten Por 20 años Ese predio Ese espacio Para trasladar La playa allá Y bueno Y liberar esos lotes Acá en la playa De camiones actual El grupo del hormiguero Viene trabajando De manera solidaria Nosotros entregamos Un adelanto Primero la previa Todo lo que habían Trabajado Y lo que había Colaborado la gente Para este viaje al Chaco Y después un adelanto De lo que fue Precisamente El viaje Esta es una segunda parte Bueno No sé si es ayuda No sé si lo hago Más por mí Que por ellos Yo creo que No sabemos Si son más felices Ellos o nosotros Bueno Eso no No lo evaluamos Pero sí El decir Que la visita Ellos quieren El encontrarnos El quédense a comer Nos visitaron Y ahí pasa Por ahí pasa Son nuestros hermanos No pueden estar sin agua En este país Tan maravilloso Que tenemos Es una cosa Terrible Terrible El último día Me puse a llorar Porque fui a la escuela Habíamos hecho O seis actuaciones O ocho No sé cuántas Y fui a tomar agua Fui a lavarme la cara Y no había Y bueno Tremendo Bueno Hay que tomar conciencia Cuidemos la agua Yo voy por primera vez Ya tenía una invitación De antes Y bueno Y me costaba un poco Ir a ver Por lo que me contaban A ir a encarar eso Y resulta que tenía Un compromiso Con alguien que conocí De allá Que vino A mi casa Que vienen todos los años Que son esta gente Que son el nexo Que están allá Y bueno Sí o sí Tenía que ir Y yo creo Que vamos a coincidir Todo en lo mismo Es mucho más Lo que nos trajimos Nosotros Que lo que llevamos Y a través De los días Que van pasando Uno viene pensando Y viene haciendo Evaluaciones Y bueno Si bien uno hace Muchas cosas Y trata de Solucionarle Los pequeños problemas Que tienen Que son muchos A mi me sirvió En la parte Humana Para mi Para pensar un poco De como vive uno De que uno No se tiene que quejar De que nosotros Vivimos sinceramente En la gloria De que tenemos Que ser agradecidos A Dios Cada día que nos levantamos Del lugar que nos tocó vivir Y no es fácil Ir allá Y uno que tiene hijos Que tiene nietos Y ver a esa gente Que están sufriendo Y que le faltan Le falta el agua El agua Es lo primero Que vos llegás A tu casa Te levantás a la mañana Abre una cancha Y tenés agua Todos los días Y el día que no hay agua Sea un mundo Porque no tenés agua Por dos minutos No por todo el día Ni por toda una vida Yo me vine tranquilo Por algo Si bien La mirada La cara de ellos Este Son Distinta A lo que nosotros Expresamos Y No serán Los suficientes meses Felices A lo mejor Pero son felices A su manera Yo lo que más Me impactó Fueron dos cosas Una Ver De un bañado A una señora Sacar agua Con un jarro Para tomar Eso me Me chocó Y Me dejó Ahí Pensando Y viendo Y otra cosa Que también Me dejó Me dejó Un poco Así Conmovido Fue Hablar Con un maestro Y me decía Vos sabés Que estos chicos No conocen Lo que es un payaso Yo llego a mi casa Y veo que en mi casa Hay bolsas de juguete De los pibes Y cosas que No les dan El valor Que le tienen que dar Y estos chicos No conocían Lo que era un payaso Acá hay dos personas Que hace rato Que están trabajando Y que no solo Trabajan en el Chaco Sino que trabajan Envillada Y trabajan Donde lo necesiten Y tenemos que ir Detrás de ellos Porque son Dos personas Que Ellos Ponen todo de sí Y Yo creo que Ellos no se van a sentir bien Que uno lo diga Porque ellos lo hacen Del corazón Que son Danilo y Marcelo Y que bueno Y que la gente Lo tiene que seguir Los tiene que apoyar Y que tenemos que trabajar Por esa gente Total Nosotros ya tenemos de todo Con tener agua Y vivir acá Tenemos de todo Es más de lo que nos trajimos De lo que llevamos La mayoría coincide en esto En lo que enriquece el alma Y seguramente van a seguir trabajando Ya tienen previsto Un próximo viaje Y van a sumar más 52 viajaron Y fue creciendo El número en el grupo En cada viaje Que van realizando al Chaco ¿Vamos a la pausa? Sí Después te prometo Café Rata Y ya les digo Black Netbook Van a llegar A la ciudad de Firmat A la escuela técnica Esta es la información Que maneja Nuestro compañero Pablo Almena Que ayer dijo Voy a terminar De averiguar La información De profundizarla Y de entregarla Bueno, gracias a Pablo Que nos llamó En la escuela técnica Van a llegar Estas más de 400 netbooks Esto es lo que nos informa O la información Que maneja él Los primeros días De agosto Y también en la escuela técnica De El Hortón Son los dos lugares Donde hay dos Establecimientos educativos Por ahí estaba la duda A cuáles de las dos Bueno, dos escuelas técnicas Una en El Hortón Y otra en Firmat Llegan a la red Ya volvemos La libertad de expresión Es un derecho humano Señalado en el artículo 19 De la declaración universal La pluralidad Enriquece los pueblos Es bueno tener un canal Donde poder expresarse TDC Tu manera de ver las cosas Centro de Diagnóstico por Imágenes Junto a Encor Doctor Ricardo Escola Doctor Arnaldo Siliberto Turnos al 03465 1544 4562 Nueva dirección Santa Fe 1231 Firmat Modernizá tu living Cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLiving Design O llamanos al teléfono 03465 154 1773 Carreras Mi trabajo cotidiano consiste en promover la inclusión social Con políticas preventivas Desarrollando las potencialidades de las personas Para que ellas puedan por sí solas salir de su condición de vulnerabilidad Y ejercer sus plenos derechos Cuando hablamos de derechos Hablamos de los derechos de las niñas Los niños Los adolescentes Pero también los derechos de los jóvenes De las mujeres De los adultos mayores Y de las personas con discapacidad Nuestra gran apuesta la hacemos en el territorio Allí estamos Todos los días Conteniendo Acompañando Y buscando juntos estrategias Para hacer frente A las complejidades sociales Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos En el mes del aguinaldo Petenati Hogar Con precios de locos TV Noblex LED 32 pulgadas Soporte pared de regalo 2.999 pesos de contado Y para pasar este invierno Calefactor Coppens Único 2.000 y 4.000 calorías Tiro balanceado 15 cuotas de 84 pesos Y recordá Super promo aires acondicionados Frío o calor 10 cuotas sin interés Contado 25% de descuento En Petenati Hogar Todo es más fácil Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mayas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Geri Gran surtido en mochilas Carpetas Canoplas Portafolios Valijas Bolsos Carteras Morales Billutería en plata y oro Accesorios de moda Geri Santa Fe 1432 Firmat En Carrusel Encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte Toda la línea de calzados chapatito, bebetón, gordito y primeros pasos Artículos de perfumería Cherubel También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será Podés pagar con cabal, visa y mastercard en 3 cuotas sin interés Y los miércoles con cabal tenés un 10% de descuento Carrusel Visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis Firmat Y encontrá muchas cosas más Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto en Córdoba 159 bis O al teléfono 421-948 La posibilidad de tener un lugar para generar la licencia de conducir En diferentes localidades de la región Ya genera, como por ejemplo en Mero de Agula Un algo muy concreto, muy útil, muy necesario En Cafferata la idea es siempre poder tenerla Nos cuenta Daniel Gaby Estas perspectivas Gestiones, digo, por la ruta siempre hay Pero también hay gestiones por la posibilidad de que la licencia de conducir La puedan tener aquí Sí, bueno, eso mucha gente nos reclamaba Si la podemos hacer aunque sea una vez por semana en Cafferata Donde hay profesionales Y a su vez, parte de la licencia puede hacer en esta localidad Nosotros hemos tomado contacto con nuestro senador Enrico Donde le hemos manifestado esta necesidad Él nos delegó a la agencia de seguridad vial Donde, bueno, hicimos, cruzamos algunas notas Allá, donde pidiendo en primera instancia Esta posibilidad de poder hacerlo en Cafferata Nos remitieron con otra consulta A ver si contamos con los profesionales Que le pasemos un listado de profesionales Allí lo hicimos Y bueno, hoy estamos a la espera De ver cómo sigue esta gestión Hicimos un nuevo reclamo días atrás Para tratar de ver cómo se encontraba el expediente Pero bueno, no hemos tenido respuesta Pero sabemos que, bueno, pueblos de la región Lo han podido llevar adelante Así que bueno, ¿por qué no Cafferata? Sabemos, y lo marcaba Daniel Gaby Que es algo interesante y útil En Veragú hemos estado Porque además, bueno, ellos iban a chanear, por ejemplo Y ya es menos tráfico en la ruta La posibilidad de que el vecino vaya desde su propia comunidad Tienen los profesionales Porque esto también vale detallarlo Tienen los profesionales adecuados Todo listo Entonces cuanto más se descentralice Mucho más fácil será Bueno, hay fútbol el fin de semana Vuelve el fútbol, ¿no? Sí, la Liga Deportiva del Sur Y no creo que vamos a ver los datos del tiempo Pero parecería que no va a llover Ya lo vamos a tener ¿Y qué más hay? Basketball vamos a estar transmitiendo el domingo Junto a Eduardo Desde Cancha de Firmat Firmat Ciudad por la Benadense Retoma el torneo Para la región No se va a ver en la Ciudad de Firmat Ese partido El que quiera ver el encuentro Tiene que ir a la cancha Firmat Ciudad para la región Y para la gente de Firmat Usted va a poder ver A través de esta señal Y gracias a la gente del Canal 14 Peñarol de Lordondo Argentino de Firmat Así que los hinchas cuéveros Por ahí en la casa Calentito, tranquilo Pueden ver a Argentino A través de TDC A través de esta señal Peñarol Argentino Firmat Ciudad Los partidos ¿Se confirmó la participación De los dos equipos? Sí, por lo menos Es lo que pudimos averiguar Antes de empezar el noticiero En este caso La inscripción Que es el primer paso necesario Primero es el libre deuda Esto se sabe Después viene la inscripción Hoy terminaban los plazos Para inscribir equipos En el torneo federal Donde hasta la temporada pasada Participaban Argentino y Firmat Con gente de la subcomisión De Argentina Y con gente de la comisión Directiva de Firmat Ya está finalizada Y formalizada La inscripción De los dos equipos O sea Están en condiciones De poder participar Después viene el tema Que cada uno de los clubes Soluciona Que tiene que ver Con el armado De los jugadores De los equipos Y las subcomisiones Que integran Para apoyar Lo que económicamente Se necesita Durante toda la temporada Lo más importante está Ahora Vendrá también El esfuerzo de los hinchas Yo ayer marcaba En el caso de Firmat Por la información Que manejaba Que había dos alternativas O no había Una única alternativa Lo cual Digamos Lo que se confirma El día de hoy Que a nivel club Se presenta Firmat A jugar O sea Se inscribió Se confirma La participación Pero todavía No está resuelta Quién va a ser O quiénes van a ser Los nombres Que van a llevar adelante La campaña Y además Se van a hacer cargo Obviamente Porque el que lleva adelante Una campaña Como subcomisión Tiene que hacerse cargo Más allá de que el club Respalde En conseguir el dinero Acá no estamos hablando De 2,50 Sino que es un dinero Importante Para llevar adelante Una campaña De semejante Envergadura ¿No? Como dice el torno Bueno A tal punto Que quien confirmó También su participación Es el equipo de Carcalañá Que lo confirmó Su presidenta Recientemente ascendido Claro Su presidenta Dijo que bueno Teniendo en cuenta Todo el esfuerzo Que se venía haciendo Todo lo que había sucedido antes Terminaron dando la participación Como que en algún momento La dudaron ¿No? Porque es lindo el logro Pero después es El proyecto económico Que hay que sostener Durante 10 meses Jugadores que cobran El contrato ¿No? Ahí cambia todo Bueno Bueno El domingo Básquetbol entonces Y por último Los Juegos Santafecinos Las imágenes De natación De básquet Femenino y masculino Van a estar el lunes Con los resultados Y también La entrevista En la vecinal Del barrio Freddison El próximo lunes Vamos a estar cumpliendo Tenemos mucho material Que nos ha quedado En la semana Así que todo va Para la que viene Vamos a los números Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno A la cabeza De la Quiniela Nacional El 0-0 O sea El 4.800 El 0-0 Los Juegos En el segundo lugar El 5.024 El 24 El caballo El tercero El 1440 El cuarto El 1709 El quinto El 9.220 El sexto El 6.469 El séptimo El 6.772 El octavo Para el 7.476 El noveno El 3.790 Y el décimo lugar Para el 8.724 Vamos a la quiniela De la provincia De Buenos Aires Gracias a la gente De calle Ahí en Buenos Aires Y Perito Moreno A la cabeza El 6.182 El 82 La pelea En el segundo lugar Para el 3.283 El 83 El mal tiempo El tercero El 150 El cuarto Para el 265 El quinto El 1034 El sexto Para el 4.314 El séptimo El 824 El octavo El 8.442 El noveno El 4.795 Y el décimo El 2026 Estamos escuchando ¿Vicentico? Es Vicentico Con la danza en muro Hoy cumpleaños Vicentico 49 De chumbido Sábado Parcialmente nublado Así la era mía Walter Y la tuya Máxima 18 La mínima 8 El domingo Una mínima de 7 Estará nublado Pero una máxima de 20 Habrá fútbol Vic nublado Digo frío Pero 20 La máxima es bueno Y el lunes Mirá la máxima 21 La mínima 9 Ah, claro Después del domingo Comer Muchancho Salimos el lunes A correr y a caminar Para bajar Porque va a estar lindo Los precios de APA Del día viernes La soja cerró 1.720 pesos En el segundo lugar El trigo 2.200 pesos En lo que hace El girasol 1.605 Pasamos a la cotización Del maíz Que dice que hoy cotizó 870 pesos Y el sorgo Finalmente Lo hizo en 830 Hasta 30 pesos más Walter Atento Diego es un amigo Que tengo Aquí en la ciudad de Firmal Que tiene en el patio No, no creí que era Walter No, Diego No, no No lo hacía cultivando Voy a asomarme Voy a asomarme A ese tapial A ver que tiene Bueno Nos vamos No sé si queda algo más El domingo Básquetbol Firmá ciudad Para la región Peñarol Argentino Para la ciudad De Firmal No sé si le queda algo más Eduardo No, simplemente Era reflejarlo De los equipos Que están inscriptos Para el federal Que arman expectativas En base a lo que quiere la gente Pero también habrá que involucrarse Si no me equivoco Hay rugby el fin de semana Si los teros juegan Reciben a Belgrano De San Nicolás Hablando de Básquet Que tuvo un gran equipo En el TNA Ahí está El domingo en la villa Entonces para ver rugby Y también habrá fútbol Porque Argentino va a ser Si no me equivoco Con local coners De muerta Muy bien, nada más Gracias a todos Los que estuvieron detrás de cámara Algunos trabajando Otros no tanto En el control también Un gran saludo para todos Y a ustedes Que tengan un muy buen fin de semana Abríguese O se desabríguese Haga lo que quiera Nos vemos el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!